vamos a empezar a grabar esto el sechón en qué tal esto va a ser la segunda o tercera parte quién sabe todavía falta editarlo de nuevo ah soy manco manco estaba silenciado pensé que te habías muerto a un manco no otra vez y ya no quiero nada y esa es la partida y te va a tocar casi muy tarde porque ya agarraron todo y de ti te tocó casi no quiero nada vayanse a la mierda recargateme la pantalla negra está tan negra como mi alma oye tranquilo viejo del lado positivo bilse vete a la mierda por qué apenas vamos empezando ya con la agresividad no quiero tu misericordia cheville se de puta ya no existen los modales pues no soy de venezuela hermano que espera a ver no cargas dos mil años más tarde tengo un 5% ¿qué? 7 maldita sea maldita sea ni modo vamos a empezar a poner puras weas a poner puras weas se siente bien estar en el 7% 11% vamos corre edi corre va a ser ultimo y según tu me ibas a ganar eh no se yo no estaba creo que me confundio de persona chinga tu madre pinche belse oh hola belice hijo de de perra aún sigues con vida el pulpo se llama crono virus what the fuck ¿te vienes a dar cuenta? si tu subiste media hora en la pantalla de carga tu por eso leíste todos los pinches nicknames pues si no tenía nada más que hacer y eso que decían que nunca iba a servir para nada te vengaré por esto planirán oye tranquilo viejo no ya vamos a empezar ya vamos a empezar ¡Llega! ¡Mirme! 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 no mami esta madre por primero por primero esto te pasa por primero ¿Qué? ¿Estás retándome? hijo de puta te llevaste el que yo quería Me la robó en el último momento, ¿qué hija de puta? Lo que pega es real Hola, lo que pega a mi G Pues sí, porque leí que no solo se cura Sino que también pega daño verdadero Sí Y yo pensando que era inútil Y tú que agarraste al de velocidad Si hubiera tenido Ginsumi Hubiera sido imparable Hubiera dominado al mundo el TFT Como debe de ser La temporada es joven Melise Chonen Está el Sasuki Matan Me matan No, ¿en serio? Me matan No mames Perdiste Qué triste lugar Es que tengo puta habilidad No tengo daño Ahora me voy a encontrar coronavirus Sí No, Belze, no Hijo de puta No sé de qué me hablas Dejenme Quita el almacení, almacení, almacení No, no Me tocó contra el primero, Toro Me tocó contra el pal ¿Pal? ¿O pam? No sé cómo se llama Single pain Ah Y un pan Y un pan No lo había leído bien Pan Plan Sal Puta madre, Belze Eh, le gané a Sasuki Casi se me olvidó otra vez en Shen Por lo menos no he vendido a Minshatsu Porque mal empieza bien, acaba ¿Qué? Como lo escuchaste Y no como Oh, no Me tocó contra el primero A ver qué pasa istes No 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 Necesito Necesito No Puta madre Yo quería el espadón Va a llorar Bueno, pero es nada Bueno, supongo que moriré Se lo quedó uno Qué triste No quiero cerrar nada Oh, la madre No había visto que no había perdido nueve veces No, Belce Aguanta ¿Qué tienes? ¿Mercenario de espadachín y crono? ¿Lol? ¿Tienes de todo? Sí, pero por desgracia Ahora sí me tocó una composición bien rota Me siguen jugando que no puedo iniciar bien Ah, tengo como rebelse Esta es una de miles que vamos a jugar Hoy no, pero vamos a jugar miles Hola, que me gana Me ganaron Me ganó el Inokuma Bueno, está bien Yo lo estoy Vamos a ver qué pasa Vamos a ver qué sucede Ah, me tocó contra un bot No tienen el presentimiento De que algo muy malo va a pasar Lol, me ganó un bot Hostia Le gané ese a Kuzuki Hola, dos mordekaiser What? Ah, no, es Jarvan Dije yo Dos mordekaiser Tres Pero no Dos mordekaiser Hola, madre Dos de vida, no Ojalá alguien se muera Coño Lol, sí, se murió a Singlpain Aplicó el Hidori Tengo corre Es un pingüino No tiene Bueno, sí tiene rodillas Pero están muy raras Parece pato Una patita pequeña Vamos a poner Vamos a poner Vamos a poner aquí Tira acá Y a ver si podemos Actualizar algo No Bueno Esto es todo Nada Oh, me tocó contra el bot Si le aguanta luz Si le aguanta luz Si le aguanta luz Es el de Asuna Uy Uy No mames Bueno, pero no está mal Ya sí Qué triste El limón Bueno Vamos a darle otra Hola, muchas gracias por ver el video Espero que les haya gustado No olviden dejar su like Y comentar cualquier cosa Que tengan duda En los videos Y también para mandar un saludo a un amigo que se llama Fercho Y espero que compartas mucho este video Fercho Pues bueno Eso sería todo Y hasta luego Bye bye Chau 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 Gracias por ver el video.